En el hospital de Puerto Montt dieron de alta a la mujer que este domingo resultó herida a bala en una de sus piernas, mientras se encontraba atendiendo su puesto en una feria libre de alerce. Por encargo del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación de este hecho. Un 29% de reducción de las listas de espera registró el hospital de Puerto Montt comparado con igual periodo anterior. En el centro de salud se han realizado más de 7.200 procedimientos quirúrgicos, gracias a la extensión horaria y con especialistas realizando cirugías incluso los fines de semana. Vecinos de contado se encuentran en alerta por la instalación de un centro de cultivo en la desembocadura del río que da nombre a la comuna, lugar en el que hay una humedad que alberga especies como el cisne de cuello negro. Por esta razón se reunieron con consejeros regionales para plantear su inquietud. Masiva asistencia de público se registró a las actividades costumbristas de este fin de semana. En Calbuco fueron más de 10.000 personas que disfrutaron del curanto gigante de esta comuna y en Chiloé llegaron cerca de 15.000 a la muestra costumbrista de Ancud. ¡Gracias!